Estrella de mi vida Por el aire Y deja una caricia Por mi piel Con tinta de agua clara Sobre una piedra al sol Te dibujé despacio Sus ojos y mi voz Como gotas de rocío caen a un lago Y rompen el espejo al cielo azul Paloma blanca Pasaste tan cerca de mi ventana Que revolviste todo con tus alas Me despeinaste entera Todo el alma Nunca te olvidaré Y siempre llevaré Tu cara encima de mi cara Cuando vuelva febrero Y se haya puesto el sol Te buscaré en la noche Estrella de mi amor Soflaré contigo Soflaré contigo tu primera vela Y cruzarás Y cruzarás el manto celestial Paloma blanca Pasaste tan cerca de mi ventana Que revolviste todo con tus alas Que revolviste todo con tus alas Me despeinaste entera Todo el alma Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Y siempre llevaré Tu cara encima de mi cara Paloma blanca Pasaste tan cerca de mi ventana Pasaste tan cerca de mi ventana Pasaste tan cerca de mi ventana Que revolviste todo con tus alas Me despeinaste entera Todo el alma Nunca te olvidaré Y siempre llevaré Y siempre llevaré Tu cara encima de mi cara Tu cara encima de mi cara Tu cara encima de mi cara Estrella de mi vida Espérame mi amor Que apenas te iluminas Y ya dices adiós Como un pétalo Que viaja por el aire Y deja una caricia Por mi piel Con tinta de agua clara Sobre una piedra al sol Te dibujé despacio Sus ojos y mi voz Como gotas de rocío Caen a un lago Y rompen el espejo Al cielo azul Paloma blanca Pasaste tan cerca de mi ventana Que revolviste todo con tus alas Me despeinaste entera Todo el alma Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Y siempre llevaré Tu cara encima de mi cara Cuando vuelva a febrero Y se haya puesto el sol Y se haya puesto el sol Paloma blanca Paloma blanca Pasaste tan cerca de mi ventana Que revolviste todo con tus alas Me despeinaste entera Todo el alma Nunca te olvidaré Y siempre llevaré Tu cara encima de mi cara Pasaste tan cerca de mi ventana Que revolviste todo con tus alas Que revolviste todo con tus alas Me despeinaste entera Todo el alma Nunca te olvidaré Y siempre llevaré Tu cara encima de mi cara 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 Tu cara encima de mi cara